Hello, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Hoy os traigo un vídeo, es que el vídeo que os traigo es una compra, bueno, no, una compra no, una súper compra de Mercadona que nos hemos gastado casi 300 euros. ¿Cómo os quedáis? Pues yo me he quedado con la misma cara, p***. Pero es que hemos vuelto de vacaciones y la verdad teníamos muy poca cosa en la despensa y en la nevera, para no decir nada. Así que nada, intentaré poner todos los precios en el vídeo, son un montón. Así que os pido por favor que os suscribáis y que le deis una manita para arriba, que a mí me ayuda muchísimo. No me enrollo más, espero que os guste muchísimo el vídeo y como se suele decir, dentro con el vídeo. Vamos a Lidl, pero hoy voy a hacer de Mercadona para hacer un poco el comparativo, que está mejor, que está peor, ¿vale? Yo multiusos de estos de aquí, me sirve tanto para limpiar cristales, como para servilletas a la hora de comer, de cenar, como para, no sé, no sé, de todo me sirve. Así que genial. Levadura fresca, esta de aquí. Botellita de aceite, 5 litros, o si podéis imaginar cuánto vale. Sí, casi 20 euros, pero es necesario. Voy a enseñaros rápido todo lo de frío, así lo pongo en la nevera ya directamente. Hemos cogido patés de estos de aquí, están muy ricos. Vienen 100 gramos en cada uno y con tostaditas en una cena está muy bueno. Este es mousse de pato y este es a las finas hierbas. Pechuga de pollo braseado, a mí me hubiera gustado también normal, sin brasear, pero esto está muy bueno. Con una tostadita por las mañanas es good. Luego, quesito de cabra, que esto se pone con un poquito de azúcar y lo quemas, eso está buenísima. Y con bermelada de tomate, la hostia. Probolone, que esto está buenísimo, con tomatito al horno y un poquito de orégano, riquísimo. Bacon en tiras, ¿vale? Para hacer pizzas, para hacer carbonara, bueno, no está de más tenerlo. Cabecero de lomo, está muy rico y me gusta porque vienen en porciones así individuales. Luego, un pack de esos de tres de anchoas, porque con tomate, mmm, qué bueno, por favor. Cocido el pack este de ahorro, que viene 450 gramos y vienen en dos bandejitas así. Somos la casa de los quesos, como así decirlo. Y hemos cogido queso de sándwich, ¿vale? Estos de aquí para fundir. Diez lonchas, porque me apetece mucho hacer bikinis, bueno, o mixos de jamón y queso, como se llame. Luego, mozzarella en redonditas, ¿vale? Así, porque esto y la pizza queda buenísimo. Dos bolsitas de estas de aquí, de cuatro quesos, rallado, que vienen 180 gramos en cada uno. Más, vale, sobres de mozzarella nunca pueden faltar. Hemos cogido tres, vienen 200 gramos. Y lo que me he dado cuenta, de diferencia con el Lidl, es que estas mozzarella, estos tubitos de mozzarella, son más gordos que los del Lidl. Y me gusta más. Longaniza de payés, este está muy rico, está muy bueno. Y con pan con tomate es delicious. Y, ¿cuántos gramos vienen? 125 gramos. Y también vienen como dividido en cuatro, que me parece bastante útil. Rana padano, esto para hacer risotto, está muy bueno, que si queréis la receta del risotto, ponedlo aquí abajo, porque Uli hace un risotto que te mueres. Lomo, este de aquí, que esto tiene una pinta tremenda. Este, su peso son 364 gramos, vale, y ha costado 11,10 esto. Un poco caro, pero hay que comer, señores. Luego, jamón serrano, este de aquí, viene en 14, no, viene en 240 gramos. Y, bueno, para los bocadillos, sin más. Empezamos por las cosas de congelado. Patatas corte fino, me gustan mucho, son las que más se parecen a las del, ya lo diré, a las del McDonald's, vale, que no me salía. Luego, relleno para fajitas, esto no puede faltar nunca, porque una noche no sabes lo que hacer. Y, oye, te haces un, haces esto, coges cuatro bobleas de esas y cenas perfectamente. Luego, hemos cogido carne de kebab, este de aquí, porque en TikTok hemos visto una receta para hacer kebab, pero que tiene un pintón tremendo. Vamos a hacerlo y el día que lo hagamos, os grabo para que lo sepáis, para que lo veáis, por si os interesa. Esto ha sido recomendación de mi padre. Dice que está muy bueno, no sé, ya os diré. Son migas de coliflor. A mí la coliflor no me gusta, pero, bueno, a lo mejor así no está de más. Viene 450 gramos y es para acompañar carne, es para acompañar pollo y se hace a la sartén. ¿Qué más? He da mamens, este de aquí me encanta, viene en 500 gramos, o sea, medio kilo, vale, y quiero hacer poke. Así que, si os interesa, también os grabaré la receta. Y por último, he congelado, judía verde redonda, porque me gusta muchísimo más que la plana. Viene un kilo. Seguir con cosas de frutería, verdulería, vale. Todo no lo vais a ver en esto, porque faltarán cositas, porque vamos a ir a un paillés que hay aquí en un pueblito del lado de donde vivimos. Y vamos a ir a comprarlo ahí, vale. Cuando lo compren un blog os lo enseño para que os interesa, porque sale bastante bien de precio. Entonces, he cogido tomatitos cherries para hacer una ensalada. En esta casa no pueden faltar limones, vale. Hemos cogido cinco, que tenían muy buena pinta. Luego, para las papillas del nene, fruta, o sea, naranjas. Luego hemos cogido plátanos, también para Diego, para que hacerle la papilla y eso. Luego, un brócoli, que a mí esto no me gusta, pero es para Diego, que tiene que tomar verduritas. Luego hemos cogido cuatro aguacates, que esto pesa como un quintal, pero los hemos cogido así duritos para que vayan madurando aquí y nos duren más. Porque si no, los compramos muy maduros, es que no nos duran más que dos días. Luego, he cogido esta bandejita de aquí, de, ¿cómo se llama? De calabaza troceada, vale. Porque le quiero hacer un puré de calabaza al nene para que vaya probando sabores. Bueno, digo puré, pero en realidad solamente lo que hago es hervirlo, triturarlo un poquito, pero que quede como trocitos, vale. Para que él tenga textura y así. Pero bueno, me sale puré, pero en realidad me refiero a eso. Luego, hemos cogido medio melón, que nos ha venido muy de gusto, no sé si todavía es la temporada, yo creo que sí. Todavía no se ha acabado el verano y nos ha costado 1,75. También las papillas, bueno, las meriendas de Diego, tres melocotones, bueno, y nosotros también comemos. Luego cebolla tierna, esa tenía muy buena pinta. Un paquete de estos de zanahoria, por lo mismo, uy, bueno, iban abiertas, pero bueno. Un paquete de estos, por lo mismo, para las papillas del nene. He cogido dos sobres de estos de aquí, de lechuga romana. Para mí es la mejor lechuga que hay, sinceramente, me encanta. Esto y la zarola me pirran. Por último, de verdura y fruta. He cogido uvas de estas aquí, sí, sin pepitas. Es un vicio tremendo, o sea, hemos comprado un pollo de estos asados. Es la primera vez que lo compramos, pero la intención es, la idea es hacerlo para hacer croquetas, ¿vale? Porque con la máquina de Lidl se hacen muy buenas y, bueno, pues vamos a utilizar todo el pollo para hacer las croquetas. Hemos comprado burrata para ponerla con tomates secos, que esto tiene que estar buenísimo. Margarina ligera, ya no suelo desayunar tostadas con mantequilla y mermelada, pero de vez en cuando me apetece y, oye, no está de más. Como se nota que Uli vuelve al trabajo, ¿vale? Y vuelven sus actimels de estos chiquititos. Se ha cogido estos naturales con azúcar de caña, ¿vale? Y como ya sabéis, se lleva un snack para media mañana y un botecito. Luego he cogido queso feta porque en Lidl nunca encuentro y aquí siempre hay. Aparte me gusta mucho porque van así como encuadraditos y para la ensalada está muy bueno. Pero la idea es hacer una receta de TikTok, bueno, la típica de TikTok de tomate, cherry con esto. Pues eso. Hemos cogido este pack de aquí de salchichas, que vienen cuatro packs. De salchichas de Frankfurt con quesos. Luego, quesito de burgos al natural. Esto me gusta mucho con limón, pimienta y sal. Buenísimo. Si no lo habéis probado, probadlo, que está muy rico. ¿Qué más? He comprado esto de aquí, masa fresca de hojaldre con mantequilla, ¿vale? Para hacer cruzancitos o palmeritas, que la otra vez lo hice y quedó muy rico. Más pechuga de pavo, de dos también. Por último, queso viejo, este de aquí, una cuñita de queso. Vienen 385 gramos y cuesta 4,87. A Auli le gusta este tierro de aquí, que para mí esto es lo más soso que hay. Pero para que veáis, en una casa pueden haber dos gustos diferentes o más. Así que este para él. No puede faltar patatas para pelar, bueno, patatas de 3 kilos, ¿vale? Así que para hacer frotida de patata, para hacer ensada de patata, para hacer cualquier cosa. Ah, y purés para el nene, que también tienen que llevar patata. Esta bolsa de aquí, ¿vale? Es la de las guarrerías, la de los caprichos, como queráis llamarlo. He comprado estas galletas de aquí de mantequilla, que es una imitación, imitación, imitación a las de Lidl. Lidl están buenísimas y espero que estas también. Lo único que en cada paquete, en las de Lidl, vienen 4 y aquí vienen solamente 3. Luego, caprichitos para el fin de semana, sobre todo. Esta bolsa de aquí, de patatas fritas, de la que pone churrería, son las mejores patatas del mundo mundial, o por lo menos de Mercadona, ¿vale? Siguiendo con las patatas fritas, hemos comprado nachos, estos son los más buenos del universo, ¿vale? Su peso son 150 gramos y creo que no llegaban ni a 1 euro. Una novedad de Mercadona que, la verdad, están buenísimos, son estos de aquí, ¿vale? Este snack multicereales. Son lo mismo, o sea, es un calco a los sunbeats, me parece que se llaman, pero la diferencia es que este vale 1 euro 10 y los sunbeats valen 1,70. Y luego esto para Uli, bueno, y también, Chetos Pandilla, esto es un vicio tremendo. He comprado esto, noodles de arroz, para hacer una receta con ellos. La verdad, la receta no la tengo, la buscaré, sí, porque tiene muy buena pinta. Bueno, es que me ha llamado la atención esto de aquí, el platazo este de aquí, y he dicho, esto lo tengo que hacer yo. Luego, quinoa, esta de aquí, está bastante rica y para hacer ensaladas, para acompañar, está muy buena. Panecillos estos de hamburguesa de aquí, vienen 4 y eso, pues eso, para el fin de semana hacer una hamburguesa o alguna noche que dices, venga, va rapidito, tal, pues no está de más. Y son estas magdalenas de aquí, vienen 550 gramos, vienen individuales, que la verdad se agradecen, porque así no se secan ninguna. Y son magdalenas de toda la vida. Los tipos de palitos también, somos muy diferentes, el uno y el otro. A Uli le encantan estos de aquí, que son los que llevan salados, ¿vale? También a mí me gustan los integrales, llamarme Sosa, ¿vale? Pero se están muy ricos. Por último, otra cosa que me ha dado muy fuerte, y no sé, ya sé que no está nada bien, porque no es sano, pero es que está tan rico. Contarme si a alguna le pasa lo mismo o alguno, es el pan de leche. O sea, esto, por favor, puede estar más bueno. En esta bolsa de aquí, un poco de pupurrí, ¿vale? Esto para el lavabo, que es el mejor que hemos probado. Dejo spray de este de aquí, para el lavabo, que huele muy bien. Sándalo, este de aquí, huele tan bien. Salsa barbacoa, ya sabéis quién me conoce, que es mi salsa favorita del momento. Bueno, del momento no, desde que conocí a Uli, porque yo esto en casa de mis padres no comprábamos. Y es esta salsa barbacoa de aquí. Vale, para los amantes del vinagre, como yo en este caso, me encanta. Pero me gusta el de vino tinto. Hay uno que es de vino tinto, me parece, de Lidl, que no está bueno. O sea, este, el rojo, este es el bueno. Os traigo azúcar de esta avainillada, porque me chivan por el pinganillo que van a hacer un lemon pie. ¿Qué más? Botes de aceitunas. El relleno, estos de aquí. Uy, está al revés. Vale, aceitunas negras para la pizza. Este de tomate triturado. Este de aquí, hemos cogido cuatro, os enseño dos y ya está, no hace falta más. Paquete de macarrones, un kilo, bueno, el de siempre. Y luego hemos cogido fideo mediano, porque voy a hacer, bueno, vamos a intentar hacer fide guava. Esta de aquí, que viene un kilo. Esto es manjare de los dioses, eso está buenísimo. Y son palmitos. Esto lo abres con aceite y vinagre y una anchoa encima. Y buenísimo. Luego, para Uli, porque esta sí que a mí no me gusta, es crema de avellana. Esta de aquí. Y algo muy importante, huevos. Estos de aquí, vienen 12. La talla L. Decimos azúcar, ¿vale? Dos kilos. Bolsitas de estas de hielo, ¿vale? Vamos a probar a ver qué tal. Papel de aluminio, este de aquí. Bueno, el de siempre. Cebollitas, ¿vale? Para hacer tortilla de patata. Café descafeinado. La verdad que voy probando todos los descafeinados que encuentro hasta encontrar el perfecto. De momento va ganando el del corte inglés. Buenísimo. Pero bueno, he cogido dos. Vienen 20 cápsulas en cada uno. Pastilla de esta de aquí, de jabón neutral. ¿Vale? Esto quita las manchas, que da gusto. Esto lo descubrí en casa de mi madre hace poco. Y ha caído. Bolsas de basura. Estas de aquí, de 30 litros. Y luego esto, para el lavabo, es la gloria bendita y el descubrimiento más bueno que hay. Desinfecta súper bien. Y es muy fácil de utilizar. Se pone en el agua del váter. ¿Vale? Lo dejas actuar durante 15 minutos. Y eso te desinfecta todo. Y muy bien y muy bien de precio. Para hacer recetas hemos cogido vino de este blanco de aquí. Luego para las carnes, alioli, este de aquí. Luego cebolla en polvo, que esto me gusta mucho ponerlo en cualquier receta. Luego champiñones laminados, estos de aquí. Uri los ha cogido para hacer el risotto de setas, que son... Bueno, risotto de champiñones, pero bueno. Y están muy ricos. Luego esta lata de aquí, de atún en aceite de girasol. Para mí el mejor. Tomate frito, sobre todo para las pizzas. Para la base. Nos gusta, nos gusta mucho. Otro oficio para mí. Aceitunas de estas rellenas de anchos. Que están buenísimas. Vienen tres latas. Y un total de 350 gramos por cada lata. Por último, la última bolsa. ¿Vale? Y ya me despido, que el vídeo durará media hora por lo menos. Multiusos, ¿vale? Limpia cristales para todos los muebles. Va muy bien y huele muy bien. Luego he comprado esto de aquí. ¿Vale? Para limpiar los suelos de toda la casa. Tanto de cocinas, de baño, de salones. ¿Vale? Las tostaditas estas de aquí para los paters. Que están muy ricas y bastante bien de precio. Y era la última que quedaba en la tienda. Los cereales clásicos estos de aquí. Se los ha cogido integrales. Yo creo que no se lo ha debido dar cuenta. O sí. Ah, no, no. No son integrales. O sí que son. Bueno, no lo sé. Estos cerealitos de aquí. Luego galletas de estas María 0%. Porque me han dicho que estas las puede tomar Diego. Así que... Oye, ni tan mal. Luego los mejores paquetes de toallitas para llevar en la mochila del carrito. En el bolsito del carrito. Estos son estas de aquí. Luego hemos comprado esta pasta de aquí. ¿Vale? Los nidos vegetales. Están muy ricos. Hacía mucho no los comprábamos. Y bueno, para hacer un día pasta... Pues no está mal. Mayonesa. Compramos normalmente la del Lidl. Pero esta está muy rica también. ¿Qué más? Arroz redondo. Bueno, sin más. Un arroz. Por aquí. Berber hechos. De estos de Xitaia S. Son pequeñitos. Hemos comprado dos botes de soja. Pues lo mismo. A mí me gusta la salada. A Uli le gusta la dulce. Así que aquí están. Luego pepinillos estos de aquí. Yo creo que son en vinagre. A ver. Luego pepinillos. Este bote de aquí de pepinillos. Creo que son en vinagre. Porque quiero hacer ensaladilla rusa. Tajini. Este de aquí. Tajini. Para hacer el hummus. Está muy rico. Sardinitas. En escabeche. Esto me encanta. A Uli le da una. Esto terrible. Pero a mí me gusta mucho. Con un bocadillo. Con. Para cenar. Buenísimas. Luego he cogido dos botes de estos de aquí. De pimientos. Pues me gustan hacerlos a la sartén. Para acompañar pollo. Carne. Y luego un bote de estos de miel y mostaza. ¿Vale? Para, bueno. Pues para carnes. Para ensaladas. No sé. Para un poco todo. Y nada. Hasta aquí la super compra de hoy. Se me ha ido hasta la luz. Pero no os penséis que es muy tarde. Porque son las 6 y 20 de la tarde. Pero hoy el día está un poco raro. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que os hayáis quedado hasta el final. Que le habéis dado un super like. Que yo la verdad. Me intento currar los vídeos lo máximo posible. Y nada. Que nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. A recordaros. Porque no me canso de decirlo. Que muchas de vosotras. Y muchos de vosotros me veis. Pero estoy suscritos al canal. Así que por aquí te dejo mi botón de YouTube. Para que te suscribas. Por aquí otro vídeo que sé que te va a encantar. Porque estoy segurísima. Y yo me despido por hoy. Os mando un beso enorme familia. Si os quiere muchísimo. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.